Segundo punto, invocación a Dios por el alumno Brandon Saúl Vaz de la Escuela Comunal Vida Nueva. Buenas tardes, público presente. En esta tarde hablaremos con nuestro buen Dios. Ustedes háganlo de la forma en que saben hacerlo y yo lo hago de esta manera. Padre nuestro, te agradecemos por dejar vernos un día más de vida. Te agradecemos por estar presentes en esta actividad. Que no ocurra ningún incidente y bendice a todas las personas presentes. Solo eso te pido en el nombre de tu Hijo Amado Ramos. Amén y Amén. Como siguiente punto, tenemos intervención del alcalde. Respetables miembros del Honorable Consejo, señores supervisores, miembros de la Comisión de Independencia, señores directores, directoras, maestros, maestras, representativas de la belleza de nuestro querido pueblo de Patzún y en especial a los padres que nos acompañan la tarde de hoy para llevar a cabo este evento tan importante. En nombre de la municipalidad queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a cada uno de los establecimientos y en especial a cada niño, a cada niña, a cada joven que estará ejecutando su instrumento a la tarde de hoy. Es realmente para nosotros una gran alegría y un gran honor, especialmente por el talento y lo que hemos podido ver en estos días de fiesta de independencia, ejecutar seguramente es algo que sale del corazón también de los integrantes de las diferentes bandas. Por tal motivo, una vez más reciban nuestro agradecimiento y que Dios realmente bendiga grandemente a esta niñez que sin duda ellos también esperan el día de mañana ser hombres y mujeres útiles para nuestra patria. A cada uno de los que ya hemos hecho acto de presencia, pues qué les podemos decir, disfrutemos de este gran talento que Dios les ha dado a cada uno de estos estudiantes. Muchas gracias y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Como segunda parte de nuestro programa, tenemos las participaciones de las bandas escolares y para ello también pedimos que cuando pase una banda en su participación, las demás bandas tienen que estar en absoluto silencio por respeto a la banda que está participando. Como primera escuela que vamos a ver la participación es la Escuela Oficial Urbana Mixta Felipe López Ser.